Tenemos el enorme gusto de tener a Eduardo Ray en un amigo, gran analista político para pensar un poquito la Argentina que nos toca vivir en este momento. Eduardo, qué placer, abrazo grande. Raúl Vázquez, Gustavo Estubio, todo el equipo de la Tenencia te saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué dicen, amigos? Muy bien, muy bien, muy bien. Reflexionando un poquito sobre, bueno, lo que nos está pasando en este momento tan particular, donde la gente, sin lugar a dudas, Eduardo la está pasando feo, tenemos por delante, evidentemente, meses difíciles, ¿no? Pero bueno, ¿habrá luz al final del camino? ¿Cómo estás viendo todo esto? Esa frase que nunca se dijo, ¿no? La luz al final del túnel, que puede ser un camino que viene de frente. No, a ver, vamos a intentar analizar lo que pasó en los últimos días. En los últimos días, ¿qué ha sucedido? Mi ley se pone como una victoria, lo que para mí no fue tal, que fue el tema de la ley ómnibus, pero se pone violento con respecto a eso, pero no tiene más remedio que negociar. Y alguien se lo tiene que haber dicho, mira, flaco, vos así no podés gobernar. Seguramente que si alguien, también debe haber sido Mauricio, que gran parte de esa charla deben haber tenido. Y bueno, en definitiva, esos 10 puntos que ponen son intachables. Nadie podría negarse a firmar esos 10 puntos. Ahora, el tema es, ¿cuál es el aprovechamiento que le quieren dar cada uno? Y vos fijate que ya empezaron las... Nadie se cree, nadie le cree el uno al otro, entonces empiezan las mezquindades, ¿no? Porque si yo, si toma el centro de la escena este, si toma el centro de la escena el otro. Y la verdad que no estamos para joder, porque la Argentina está compleja, estamos mal todos. Y acá tenemos solo un atributo, que la gente lo banca a Miley, a full. La gente entiende que un país así no puede más, que hubo mucho choreo, que hubo muchos arreglos para la casta, como dice Miley. Y en definitiva, hoy por hoy que le han trasladado el problema a la gente, porque la gente hoy no puede subsistir, o le cuesta mucho subsistir haciendo pininos todos los días, la gente igualmente dice, a este tipo hay que darle un poco más de tiempo. Ahí estamos... A ver, es muy importante, no quiero dejarte escapar de ahí, porque es interesante. ¿Vos creés que todavía ese acompañamiento social existe? Sí, sí, sí. Está absolutamente cómodo. Porque vos ves por las redes sociales y demás, escuchás a ciertos sectores del kirchnerismo, no, esto se acabó, hoy la gente ya está, ya no banca más. No, no, pero las redes sociales no, vos tenés que, en los focus, la gente lo banca. La gente lo banca en, digamos, hoy las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque están muy contaminadas, ¿no? Pero la gente lo banca, la gente lo banca. Vos vas al supermercado a hablar de Millet y te dicen, pobre equipo, mirá, quilombo, ¿qué hay? Mientras Millet siga mostrando los choreos, Millet va a tener apoyo de la gente, si la gente no quiere más de eso. Ahora, en el momento que la gente le empiece a apretar el bolsillo, y ahí veremos, por eso yo creo que esto de mayo es una tomada de tiempo del grupo de Millet para ver si poniendo zanahoria para dentro de dos meses, todo el mundo está diciendo, bueno, hay que ver qué pasa en mayo. Ahora, el país necesita medidas hoy, no mayo. Entonces, una reforma laboral hay que empezarla a trabajar hoy. Así que, me parece que mayo es una fecha tentativa, pero nosotros tenemos que empezar a entender que el día es hoy. Cuando Millet te dice en el discurso, no confío mucho en ustedes, pero bueno, alguna chance les doy, ojalá se sumen a este cambio, pero si no se llegan a sumar, nosotros gobernamos solos, y vamos para adelante igual. No se puede. Así no se puede. No, obviamente que no se puede, pero Millet, como dicen en España, recula solo para tomar impulso. Entonces, es su estilo, es su manera de ver las cosas, y me parece que alguien le debe estar diciendo, macho, algo tenemos que hacer, por eso sale, yo no creo que esto sea algo que Millet haya dicho, qué ganas de juntarme con los gobernadores. Pero, vos sabés que el tema de la coparticipación es un tema en discusión, el gran problema que tiene la coparticipación es que para cambiar la coparticipación necesitas el apoyo del 100% de las provincias, y en este contexto él no lo va a lograr. Entonces, lo que se puede llegar a discutir es algunos aspectos de la distribución de la coparticipación, de ese 54% que va para las provincias, de qué forma, y algunos otros impuestos anexos que vienen coparticipados, a ver de qué forma las provincias lo pueden capitalizar para tener un mango más. La realidad es que la provincia es más compleja, y los cambios que Millet propone para las provincias no son rápidos. La provincia tiene una particularidad, las provincias, por una deformación del país que vivimos, estaban acostumbradas a no tener un mango, no poder pagar los sueldos, llamaban al gobierno central y decía, este flaco no me alcanza para pagar los sueldos, lo voy a hacer en un destino. Entonces, de repente ahí iban y le ponían la plata. Eso se acabó. Y la provincia está en crear problemas. Eduardo Reina, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, es un placer, como siempre. Gracias Raúl. Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y creo que desde ayer veníamos charlando y analizando esto, has dado en la clave nuevamente, y tiene que ver con esta cuestión de el apoyo social de Millet. Ayer, y te transmito la pregunta, también analizamos esta idea de que Millet tiene claramente y de manera genuina un 30% de apoyo y un 25%, que es ese 25% tal vez que a veces crece, a veces no, pero que es volátil y que algunos lo plantean como que son los que les prestaron el voto y consecuencia también de todo lo que veníamos sufriendo con el kirchnerismo y demás. La clave tal vez está en ver cuánto dura ese apoyo y ver si este pacto, como vos bien decís, genera algo o es solo para ganar tiempo. Porque, bueno, en algún punto ese apoyo y los gobernadores generando presión también hacia su gente en sus provincias puede hacer que esto estalle o no por los aires, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? A ver, yo creo que en general hay una voluntad de toda la Argentina y de todos los, excepto los, el porcentaje muy pequeño de gente que quiere que todo explote, porque se han quedado sin la torta y sin el reparto, ¿por qué hay de esos, eh? Hay mezquindades con respecto a eso. Mientras mi ley siga hablando y siga mostrando lo que está mostrando todos los días, también es distractivo porque si nos ponemos a hablar hoy de los seguros, mañana nos ponemos a hablar del tipo que come milanesa en el Ministerio de Justicia. Este, nos ponemos a hablar de cada uno de esos temas, tenemos temas para todos los días. Y vos sabés que con los medios necesitamos esa carne todos los días para poder asar. Entonces, este, me parece que esos son los temas que nos van llevando a que vaya pasando el tiempo, que vaya entrando a la bodeguita genuina a partir de abril, mayo, con respecto al campo, y él pueda tener un panorama. Hoy por hoy tenemos un DNU aceptado con, te diría, con la justicia en observación, porque hoy está funcionando el DNU de mi ley, pero hay presentaciones en la justicia. Si esto lo tocan ahí, vamos a ver cómo sigue esta historia también, ¿no? Porque hoy por hoy esa parte no se toca, nadie dice nada, pero está todo atado con pinzas. Así que me parece que el machirulo en algún momento va a tener que salir a negociar, que no es mala palabra salir a negociar. Negociar no es mala palabra, negociar no es mala palabra. Vos sabés que, no sé si coincidís en esto, algunos sectores hasta muy cercanos a Cristina Kirchner señalan que la propia Cristina entiende que muchas de las medidas que está tomando o intentando tomar mi ley son las medidas que hay que tomar en este momento, en este particular momento. No había otra situación, o sea, y con eso se reconoce que el país que entregaron es un desastre, porque también pensar que este tipo solamente loco, que viene acá con intenciones de destruir el Estado y demás, es medio ridículo, ¿no? Le entregaron una papa caliente que muchos consideran también que se la entregaron a propósito, para que metan los dedos en el enchufe, como tantas veces ha pasado en la historia argentina. Acá me parece que la primera pregunta que se tienen que hacer los políticos, incluida Cristina, es por qué mi ley es presidente. Esa es la gran pregunta hoy, porque en definitiva, a mí que se dejen de joder que me gusta o no me gusta, que hay que hacer esos cambios, pero mi ley es un emergente de la incapacidad política argentina de poder generar algo que a la gente le llame la atención. Y llamar la atención, mirá qué sencillo, es sacar el curro. Y nadie leía esa parte. Entonces todo el mundo seguía con los viejos modales de la política, vos dale que nos voten, vos dale que nos voten, hasta que apareció el loco, disruptivo, llamarle como quieras, y el tipo está haciendo sus cosas. Ahora, tengo la sensación de que es un caso de experimentación, y todo el mundo, uno que tiene la posibilidad de dar charlas y todo, me han convocado a dar charlas para gente del exterior, o ahora que estuve en el exterior y me preguntaron, era qué de la vida de este tipo, qué es lo que va a hacer, si el país va a funcionar. Hay muchas esperanzas en la Argentina, y nadie me habló del pelo, de Karina, nadie me habló de nada, ¿no? Más allá de si este tipo podía sacar la corrupción, le podía sacar adelante y bajar la inflación. Entonces me parece que hoy el tema prioritario de él es demostrarle al mundo que puede bajar la inflación, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo cosas que no se te den madre la parte social, y él le está pidiendo, hacemos un consenso, porque eso también tiene que ver, hacemos un consenso con los gobernadores, que la ley que vos puedas armar sea durable. Porque en definitiva, no me sirve que vos dirijas un país desde la Casa Rosada, sin el consenso de la legislatura, ¿no? Tal cual, vos sabés. Todo eso está en la observación, y él tiene que ir recogiendo la piel en función de todo esto, mientras tiene que ir haciendo una reforma del Estado, un achicamiento de muchos sectores, que es absolutamente necesario, y eso es lo que le va dando aire con la gente. Vos me ayudás con esto último que decís a mi próxima pregunta, porque iba a lo siguiente, justamente este país que necesita consenso, vivimos desde hace mucho tiempo una grieta que yo creo que nos hace mucho daño, y él llegó realmente, como vos planteabas, como un emergente, como consecuencia de unos políticos que nos han dejado en este lugar, y como emergente, y como vos bien decías, surge Javier Meleí. Ahora, ese emergente, que a veces lo vemos centrado en la pelea contra la casta, sentado y muy cómodamente parado delante de lo que la gente quiere escuchar, que es realmente cierto, estos son todos unos corruptos y unos chorros, ¿es capaz políticamente de retraerse y de generar consenso? Es raro, hoy salió a pegarle a Boneri, me parece que es un estilo, si vos te lo tenés que tomar en serio, yo creo que Marcelo, todo esto se ríe, se caga de risa absolutamente por todo esto, porque no se lo va a tomar en serio, obviamente, pero, digo, me parece que también es un actin, porque la gente dice, sí, todos los periodistas son corruptos, y bueno, no es así, nosotros lo sabemos que no es así, pero bueno, la gente en el general te habla de los sobres, y te habla de todo, con una facilidad, y con una ligereza que a nosotros nos asombra. Pero es peligroso eso, ¿eh? Sí, totalmente, él está generando eso, y la gente le compra eso, le está comprando la claridad en todos los sectores, inclusive piensa que hay periodistas que son corruptos, y bueno, y este generaliza. Entonces, viste... Sí, pero me quedo con esto que vos decías al principio, que me parece tan interesante, ¿no? Lo que necesita mi ley es tiempo, y quizás ir ensuciando la cancha, lo único que hace es ganar tiempo. Mi ley está en una lucha, en este momento, contra la recesión y contra la inflación, y evidentemente, si esta medida que está tomando, dentro de tres o cuatro meses, baja un poquito la recesión y baja un poquito la inflación, evidentemente se lo empezará a mirar distinto, pero necesita tiempo, y en el mientras tanto, bueno, parece que vale todo, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Lo va a lograr eso, Gus. Lo que vos decís lo va a lograr, va a bajar la inflación, este mes por ahí vendrá 15, 16, no sé, no soy economista, pero por lo que leo, dicen que puedo venir por ahí, y eso lo va a bajar. Ahora, ¿se puede sostener en el tiempo esto? Si no, las obras públicas, porque en definitiva, las obras públicas no son todas de choreo. Es una necesidad que tenemos los argentinos, de poder transportar mercaderías para exportar, ponerle, no pensemos en la capital federal, que está toda asfaltada. Yo vivo a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y vivo en calle de tierra. Entonces, hay realidades que en el interior, digamos, suceden, que en la capital no se ven. Me están llamando gente de Córdoba, por ejemplo, que este año, después de tanta seca, no va a ser el mejor año en la historia del campo argentino, pero evidentemente algunas zonas van a producir bastante bien. Me dicen, en algunos lugares, los caminos están con cárcavas, ya no son pozos, sino crácteres lunares. Por lo tanto, no vamos a poder sacar la producción. Tal cual. Y mira, te voy a contar algo del fin de semana. Vino un amigo que me llamó, un colega, y me dijo, no, me desenchufé, me fui a Balcarce, porque es de la zona esa, y me dice, hay una empresa que es la que junta, los términos de campo mucho, una copiadora, que en general, cuando ahí empieza a haber cosecha, está abierta sábado, domingo, todo. Pasamos el fin de semana y está cerrado. Eso, según él, es un indicador de que la cosecha de girasol, por ahí no viene como antes, porque antes, para el tema de girasol, necesitaba todo el fin de semana para que, no paraban de laburar. Claro. Entonces, algunos me dicen que las cosechas de soja y todo, que además no está el precio que imaginábamos el año pasado, no vienen tan fuertes como ahora, así que acá se necesita algo más que la soja. Y la soja, y algo más que la soja es invertir en un país seguro para que vengan empresas y pongan quita, y tengan más producción y podamos exportar. Al paso que vamos, Cona, sin dar cerrado, las autopartes medias cerradas, porque los que venden, los que fabrican los autos, están haciendo un balance de lo que, digamos, un nuevo cálculo de lo que van a vender este año para poder fabricar menos y no parar en ningún momento. Y entonces estamos todos hacia abajo. En algún momento esto tiene que pensarse en una reestructuración para ir para arriba, porque si no, no es sustentable. Yo te puedo tener la mejor inflación, pero el pueblo cagado de hambre. Y no es la historia. Sí, sí, a lo largo, es así. Eduardo, te invito a mirar un poquito para el otro lado, ¿no? Yo soy el tipo que me parece, no sé si estará bien o no, pero a mí me gusta que la oposición esté bien parada y sea fuerte. Antes y ahora. Creo que el ejercicio de la democracia requiere, no es ninguna novedad lo que digo, una oposición bien parada y lo más coherente posible y que pueda de alguna manera contraponer alguna mirada que ayude justamente a fortalecer las medidas o a mejorar las medidas de quien está en el poder. Hoy, uno mira para los costados y no ve nada. Digo, recién hablábamos con Gustavo, inclusive el olor a naftalina que salía ayer desde los medios de comunicación mostrando a Kicillof y lo mismo de siempre. Yo le comentaba también que hubo una suerte de confluencia extraña ahí entre Moreno y Pichetto diciendo que bueno hay que renovar y qué sé yo. ¿Cómo ves la oposición? Es muy temprano, ¿no? Han sufrido una derrota compleja, pero ¿cómo lo estás viendo? Pero mirá, se puede analizar así, no hay un referente de la oposición que pueda aglutinar al resto. Por eso vuelve Macri a la cancha. Por eso se va a quedar con un pedazo del PRO que ya negoció segura. A ver, cuando hablan de la convergencia del PRO y la libertad avanza, para mí lo que van a tratar de generar es una alianza parlamentaria en vistas al año que viene y no hay un co-gobierno, eso lo tengo clarísimo, porque en definitiva este tipo es muy personalista y no acepta pero cuando digo este tipo es el presidente muy personalista y no acepta opiniones ajenas, que es muy desconfiado de su grupo interno, sí confía y el resto no mucho. Entonces, me llamó la atención la reunión que tuve y el almuerzo con Ritondo, justo antes del discurso, porque me parece siempre en la suposición, debe haber tenido una reunión con Mauricio y Mauricio dijo algo que en la legislatura no podés actuar, entonces por ahí hay algo, digamos, se va a asegurar los propios más los del PRO con Ritondo que pueda manejar y ahí va a tener un número y después hay que convencer a los radicales que están explotados, a Luton no lo quiere todo el mundo, hay diferencias internas y dentro del peronismo si Pichetto y Moreno en la renovación más de un peronista en este momento se está pegando un tiro en los pies. Entonces van a tener nuevos liderazgos que por ahí vienen de los gobernadores pero vos sabés muy bien que si vos no tenés la provincia de Buenos Aires cualquier liderazgo es complejo. Te digo más, le han dado aire hasta Nacho Torres porque a partir de lo que sucedió Nacho Torres sacó cuerpo y va a empezar a armar un proyecto personal seguramente a partir de ahora. Entonces fíjate vos cómo la oposición está toda dispersada. Después no sé cómo se juntarán pero por el momento están dispersos y yo coincido con vos. Mi ley tiene oxígeno porque la oposición está explotada. Si la oposición no estuviera explotada mi ley no tendría las libertades que tiene hoy. y hoy las pierden. Eduardo, querido, como siempre es un placer escucharte y pensar un poquito esta Argentina tan compleja. No, a ustedes. A ustedes a mí me encanta hablar con ustedes porque es como si estuviéramos en la mesa de café y lo tomamos y lo pagan ustedes. Es la idea. Es la idea. Un día te venís y te lo pagamos. Claro. Dale, dale, dale. Con gusto. Un abrazo grande. Abrazo. Eduardo Reinae, analista político, un hombre pensante, un conocedor y un analista de lo que está ocurriendo. Nos está pasando todo esto que dice Eduardo, un gobierno que tiene un proyecto, evidentemente tiene un plan, pero no tiene estructura y una oposición que está partida al medio. Y dentro de los entrecomuncialidades dos del gobierno, bueno, también tenemos problemas serios. En el caso del PROCO, lo que era Cambiemos, ya no existe más. Sí, ¿te acordás de Cambiemos? Juntos por el cambio, ¿te acordás? Es rarísimo todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, como decíamos al principio, siempre vamos a decir lo mismo, ojalá que a esta gente le vaya bien, más allá de que las medidas que se están tomando son, sin lugar a dudas, muy, pero muy dudas.